La queja de mi amor De lo que me oñemos ya, el trovador con sus quejas A desgranar en tu reja, y mora en tu seca Que baila ejes a mi, al ser que tanto te adora Y en su delirio te implora, reja el jugo mi simil Que me tocan de azul, en su viaje te invita Porque su preco le insiste, el mangueco y su boca Que asumirte a muévate, parece en su pulgón Decirtele mi amor, sentime y coja beber Fuera, fuera o pa beber, ya empiezan a despertar Porque te quiere amar, se pura que ella beber Bátete un graveito, una blanca rosa en flor Y envíate su albor, le ponga aborrejes a mi Hacia venero, vétame delirante por tu amor Te ofrezco esta hermosa flor, con un pote pa ver Y envíate su albor, le ponga aborrejes a mi En voz de bambora y ju, repleto de mi corazón Rota hoy con mi canción, tirau y lo que es a mi Busco en hora volver, debo seguir mi camino Hasta llevarme el destino Rota hoy con mi canción, tirau y lo que es a mi Rota hoy con mi canción, tirau y lo que es a mi